El señor Nadiro. Sí, señor Presidente. No, yo solicito la palabra para plantear una cuestión de privilegio. Pido la palabra justamente en función de las declaraciones que fueron realizadas el 14 de octubre del corriente año en el diario La Mañana, es un diario de tirada provincial correspondiente a la provincia de Formosa, donde la misma un senador nacional perteneciente al bloque oficialista, el senador nacional por la provincia de Formosa, José Mayanz, se ha referido con términos que los considero agraviantes hacia mi persona y también hacia el partido en el cual milito y tengo una relación de pertenencia. En dicha ocasión, el senador manifestó que desprestigio la banca que ocupo en este Senado, se refirió de manera despectiva, fundamentalmente hacia los ciudadanos de la provincia de Formosa que acompañaron el proyecto de la Unión Cívica Radical en el año 2005 y que posibilitaron de esa manera que ocupe este espacio político. Y el propio senador también me ha sugerido que renuncie a la banca que hoy ocupo en función justamente de no estar a la altura de las circunstancias, pero no solamente se limitó con estas declaraciones, sino que fue mucho más allá. Y prácticamente me ha acusado en función de las consideraciones políticas que yo he realizado y que tienen que ver con un reportaje nacional que me formularan con respecto a una reflexión de lo que nos ha dejado estos 25 años de democracia en la provincia de Formosa y fundamentalmente a preguntas concretas sobre la cuestión social y el estilo de ejercicio del poder del doctor Gildo Infrán, yo había expresado en un medio nacional que también fue levantado en la provincia, que el estilo de ejercicio de poder del doctor Infrán, actual gobernador de la provincia de Formosa, se asemeja al estilo o tiene similitudes con el estilo de ejercicio del poder de la Stroessner de Paraguay en democracia. Pero lógicamente no se limitó a avanzar en este proceso de descalificación, sino que fue mucho más allá. Por esas consideraciones políticas que he efectuado, el senador avanzó acusándome de traición a la patria, que he traicionado al pueblo, que he traicionado a las instituciones republicanas. Y yo en primer lugar quiero dejar en claro que yo tengo un compromiso fundamentalmente con mis comprovincianos, con aquellos que han posibilitado que hoy escupe este espacio legislativo, que la democracia se fortalece justamente con el juego de mayorías y de minorías, y que la democracia se fortalece con el respeto al disenso. Y que cuando hablé de este estilo de ejercer el poder, no fue por una cuestión de ganar un titular aislado, sino por hechos lamentables que se vienen dando en mi provincia. No solamente por contar con un sistema electoral perverso, ley de lemas, reelección indefinida, que la tenemos que discutir en el ámbito provincial como corresponde en el marco de la autonomía, más allá que creo que son capítulos pendientes de una reforma política a nivel nacional, sino fundamentalmente porque hay una marcada tendencia a la concentración, a la hegemonía, a la utilización de elementos políticos que son absolutamente distorsivos de la democracia que todos nos merecemos. Y yo apunté justamente porque el 29 de septiembre, creo que fue el 29 de septiembre, productores bananeros de la provincia de Formosa, manifestaban pacíficamente en la ruta nacional número 11, en inmediaciones de Cañada 12, ¿por qué? Bueno, estaban bregando por la declaración de emergencia por una cuestión de sequía que los afecta, fundamentalmente porque la composición productiva de los bananeros en mi provincia, se trata de pequeños productores, y cuando la sequía les afecta con pérdida del orden de más del 80%, está en juego la subsistencia, si se quiere una cuestión alimentaria. La legislatura provincial no dio tratamiento a la cuestión de la declaración de emergencia, y el 29 cuando manifestaban justamente en inmediaciones de la ruta nacional número 11, la Gendarmería Nacional que estaba presente en ese lugar, estableció si se quiere una especie de zona liberada, que no es un dato menor, y la policía provincial en una ruta nacional, sin orden del juez, procedió a los desalojos generando un sinnúmero de lesiones, de agresiones, y culminando este obra represivo con la posterior internación de una concejal de la Unión Cívica Radical de la Ciudad Capital, Fernanda Galarza, en terapia intensiva, por más de 48 horas, como consecuencia de los golpes propinados. Estamos hablando de un grupo de productores que se manifestaban. Yo también denuncié en ese reportaje, en el marco de los retrocesos de este sistema democrático que se logró conseguir a partir de 1983, la tendencia a no garantizar el acceso a la información y a una especie de censura que se ha instalado en el canal oficial, fundamentalmente en canal 11 de la provincia de Formosa, que decidió el levantamiento de un programa, la Liga de Telefe, que es un programa de un canal no señal, que lo toma la señal el canal provincial, que trataba concretamente en esa fecha un tema de trastornos alimentarios y las nutriciones Formosa. Ese programa que trataba justamente del problema de las nutriciones Formosa, no fue levantado con otros argumentos que en algún momento tendrán que brindar las explicaciones de las autoridades en función de los proyectos que he presentado. Estas son las consideraciones políticas que seguramente han molestado en exceso al Senador Nacional, al representante del bloque de la mayoría, pero yo me hago cargo de lo que digo, yo respeto las convicciones de cada uno de los que ocupamos este espacio y representamos nuestros intereses provinciales, quizá les afectó la descripción de la realidad social y yo no soy responsable, como lo he dicho en ese reportaje, si el gobierno destina 70 centavos por día por chico para los comedores escolares o si algunos de los relevamientos privados indican que más del 80% de los trabajadores del Estado de mi provincia perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, o si la mortalidad infantil, la media nacional es de 12,9 y es de 24 por mil en la provincia. Estas son las consideraciones políticas que he efectuado y me hago cargo. Pero más allá de algunas cuestiones que tienen que ver, como alguna vez lo señaló el presidente del bloque de la mayoría, con cuestiones del pago chico, me parecen que las discusiones políticas provinciales no ameritan descalificaciones de estas características, pero mucho más grave quizás es la referencia que ha hecho el senador, porque el senador también es vicepresidente del bloque de la mayoría, cuando refiriéndose a una época muy oscura, muy triste, muy dramática y trágica de nuestra historia, a la instancia del proceso de reorganización nacional, el senador ha hecho referencia de que el PJ aportó los muertos y la UCR, los funcionarios, a la dictadura. Me parece que a un partido que tiene más de 116 años de vida y con un compromiso por la democracia, por las instituciones republicanas, por la vida y por los derechos humanos, esto yo no lo puedo aceptar y lo planteo como senador nacional y como hombre de la Unión Cívica Radical. Y lamento profundamente que quizás no esté el senador, porque a mí también me preocupan los funcionarios que fueron parte de la dictadura y que siendo parte de la dictadura también son parte de los gobiernos democráticos, porque también sería bueno que el señor senador le pregunte al gobernador de nuestra provincia, porque quizás se refiera a cuestiones que tienen que ver con el ámbito provincial y no con el ámbito nacional, por qué el gobernador de mi provincia designó en su oportunidad como subsecretario de Comunicación Social al señor Darío Alcides Solís que terminó involucrado por violaciones concretas a delitos de lesa humanidad, inclusive privado de su libertad. Por qué el exjefe de la policía de Formosa, Lorenzo Alvio Borrini, fue el ministro político durante muchos años en el gobierno de la provincia, por qué el ministro de Planificación, Jorge Ibáñez, es parte de este gobierno como ministro de Planificación cuando fue juez de la dictadura, en fin. Yo no quisiera entrar en esto, pero quisiera creer que el senador nacional ha hecho referencia con esta descalificación a cuestiones provinciales. Por eso dejo sentado esta cuestión de privilegio para que la Comisión de Asuntos Constitucionales con estos antecedentes lo trate en su oportunidad, señor Presidente. Muy bien, senador. Gracias. Sometemos a consideración el plan de labor... Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cuestión de privilegio. A consideración, por favor. La Comisión de Asuntos Constitucionales